Música Toda la historia de Río Urbano dura menos de un año Es decir, nos formamos el promedio de edad de la banda a los 16 años Yo tenía 16, Felipe también, Nacho tenía 15 y vos creo que tenés 18 Pero éramos todos unos chiquilines absolutos Si estómagos y traidores fueron pioneros del punk en Uruguay El cuarteto adolescente del barrio de Positos, Guerrilla Urbana Trajo los primeros ejemplos de hardcore local La canción Razia, uno de los himnos de la generación post dictadura Fue publicada en Rock 2, compilado en el que aparecen las dos únicas grabaciones oficiales de Guerrilla Urbana Algunos años después de la disolución del grupo El guitarrista Nacho Durán y el cantante Tuzzi de Mateis Fundan el grupo La Hermana Menor Que debutó en el compilado Criaturas del Pantano Del año 1995 Habíamos tocado con Felipe y Stephanie En una juntadera de amigos Y bueno, con él nos seguimos viendo Y yo veía pasar al Tuzzi por la puerta de casa Con sus vinilos abajo del brazo Sabía que él escribía más o menos Y bueno, fue convocado ahí Le dijimos a ver si se animaba a meter unas letras, a cantar Yo nunca en la vida no había tocado, pero ni en un quelele Y cantar menos Pero tal, como no tenía nada que hacer Y más o menos escribía Me metieron ahí a berrear Después Hugo, el baterista También era otro flaco que estaba en la vuelta Sabíamos que tocaba la batería Y bueno, nos juntamos en el garage De la casa de mis viejos Y de a poco me empezaron a venir amigos A golpear la puerta Y bueno, teníamos que abrir la puerta al final Y eran ensayos abiertos Con todo un bardo de gente para afuera Adolescentes, enferborizados Para mí hoy en día Componer una canción es algo más privado que el sexo No sé cómo Éramos muy niños Pero no sé cómo Nos parecía normal estar hablando Que acá me tocas unos tribillos Que no sé qué Frente a 20 monos estaban sentados afuera Me impresionó mucho lo mismo Como todo mi generación Cuando Carbone empezó a pasar el clip de José de Queen De Los Pistos Realmente fue una cosa Y yo tomo Chao Yo sabía que existían Pero la referencia que tenía sobre Los Pistos Era que no eran música Que eran una especie de No sé, planchas Que andaban rompiendo cosas por ahí Y de pronto Escucho eso Y era música Y tenía todo un sentido Que yo no había escuchado No había escuchado ningún tipo de música Hasta ese momento Bueno, el Tussi Tenía una cultura musical Ella escuchaba de Clash Y los Sex Pistols Y The Stranglers Grupos Era algo aparte Él era como un faro Un faro musical ahí en medio Y bueno Y Felipe Tocaba el bajo Era más de Digamos de la movida punk Él también Y el baterista también Y nada El sonido punk Digo La etiqueta de punk Se la puso No sé La gente La prensa supongo Porque nosotros Porque nosotros no éramos nada Éramos Bastante malos tocando Y Tuvimos un montón de suerte ¿No? Había un montón de grupetes Tipo punk Tipo de sonido Distorsionado Así En esas épocas Los invasores Toque de queda Que tenían cierto Sonido punk Podría decirse ¿No? Pero Yo la verdad Te digo No sé Yo estaba medio pintado Lo que quería hacer Era heavy metal Incluso Yo usaba la distorsión Y El bajista Y el vocalista De la banda Me hacían reducir La carga de distorsión Para que no sonara Un sonido Tan De heavy metal Esa era la diferencia Más distorsión Era heavy metal Menos distorsión Era punk De a poco Las pocas figuras Que podía armar En la guitarra Este Felipe también Se acoplaba bien Y El único que sabía tocar Que había tomado Tomado clases Era el baterista Y era el que le daba La fuerza Me parece Ahí El que armaba La base De abajo ¿No? Y bueno El Tuzzi Este Escribió esa letra Racia Que en un momento Ni siquiera La primera vez Las primeras veces La ensayamos Ni siquiera Tenía el coro Que decía Racia Tenía todas Las otras letras Menos esa parte Y apareció Un amigo de la banda Un surfista Que el día anterior Se había comido Una Racia Y le metieron ganas Y justo nos contó Y nosotó Y qué cagada Y no sé qué Racia Fue literalmente así Suena como una linda historia De cómo se hace Una canción de protesta Pero es la absoluta verdad Cuando nos presentamos Montevideo Rock Fue una idea del baterista Que nos presentó Sin haber consultado A nadie Tipo un día fue Y dijo Ah tengo una banda Y la metió Nada Nos presentamos Como decir Bueno Nos sirve para entrar gratis Un día Montevideo Rock Era un toque De clasificación Digamos Y pasamos Para la otra etapa Y ahí tocabas En un escenario Un poquito más Más pro Y todo Tocamos horrible Por un problema De Ah Nos prestaron un afinador Y nos dimos cuenta Que nunca habíamos afinado Realmente Digo Habíamos afinado Pero 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 En Lee No sé En qué era Lo que afinábamos Viste Entonces Cuando afinamos En 440 En afinación normal Entramos a tocar Y no entendíamos nada Digo Todo Todo estaba Como un tono y medio Para arriba Nos dio pánico Y no entendíamos nada No entendíamos las canciones Y tocamos Una versión de Razia Y duró como 8 minutos Cuando encontrábamos Cómo salir de la canción Y eso Nos pareció Digo Nos pareció No es que son muy punk Pero Entonces Delirio Aparte Habíamos tomado vodka Hacíamos chiquitos Y nos mamamos Y bueno Y de pronto Un amigo Está cerca De los jurados Dice Mira qué ganan Ustedes Qué vamos a ganar Y cuando Ganamos Estaban todos Chimlados Digo Éramos nosotros Los que estábamos Borrachos De los jurados No sabíamos Viste Nos esperábamos Y de pronto Era pum Ah Garry Urbana El punk No fue casual Que Guerrilla Urbana Surgiera en ese momento Y que fuera en definitiva Una banda Una banda pan Fue una banda pan Quizás retomando los caminos Que en una primera instancia Tuvieron los estómagos Y sobre todo Los traidores Porque su actitud Lo era Era una actitud Contestataria Esa fue también La 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 diferencia A veces de prestancia Entre los estómagos Y los traidores ¿No? Ambos tenían Un nivel contestatario Pero Desde diferentes ópticas El nivel contestatario De los traidores Era mucho más directo El nivel contestatario De los estómagos Era mucho más sutil E inteligente Desde otra propestiva Garry Urbana Era una banda Muy contestataria Y que fue realmente Muy importante Entre esos años Retomando Aquellos principios A los estómagos Nunca los vi en vivo Con los traidores Compartimos un par de veces Unos toques Un par de toques En esquinas Así Tipo callejeros Que estaban buenos Después un toque En el velódromo Pues escuchaba hablar mucho De los traidores Que la banda pan De acá Y la banda pan De acá Y Y cuando lo vi Me chocó un poco Porque sonan como police Y digo Yo estaba escuchando Black Flag Entonces Digo Estos son punk Me están tomando el pelo Pero al mismo tiempo Tenían una actitud Los tipos Que era Como una actitud Fue muy chocante Casi Como de resentimiento En algún sentido Que sí Era muy muy punk Eso Era una banda Que irradiaba una hostilidad Muy particular Los estómagos Me parecían Que eran No sé Que les faltaba un poco de odio Es muy difícil Es muy difícil Describir La efervescencia cultural Que había en ese momento A partir de los resultados Es decir Se estaba trabajando a ciegas En todo Musicalmente En todo Desde la escritura A nivel de plástica En todo Desde a nivel de Bueno Los primeros gateos De cine también Todo era ciegas Todo era sin maestros Todo era sin Y eso estaba muy bien No quiere decir Que los resultados Han sido muy buenos Pero Pero Como experiencia humana Es una época irrepetible Está todo bien Está todo bien Está todo bien Está todo bien ¡Párate!